Bueno, la historia es sobre un accidente que yo tuve hace más o menos dos años en Cali, tuve un accidente y allá pues estaba trabajando y un carro me agarró en la moto y me levantó y todo eso y pues el carro se voló, entonces pues yo de ahí ya entré a coma, después que salí de coma pues ya la mamá de los niños falleció a los ocho días de haber salido de coma, ¿por qué? porque pues ella estuvo ahí conmigo y pues le dio COVID, entonces de ahí pues ya fue muy duro y todo eso, la idea mía y la esperanza mía era pues recuperarme cuando ya me dijeron que yo perdía el brazo, que quedaba ya así, entonces ya pues ¿qué hice? ya venirme para acá, para el Cauca porque yo soy de acá, o sea es, yo me vivía acá como de 18 años, pero para acá es la zona cafetera, entonces vine acá y me agarré pues a ver qué hacía, porque tengo los dos niños, tengo mi hija y mi niño, la niña tiene cinco años, el niño seis años, entonces pues ya me agarré a hacer varias cosas, a ver qué podía hacer, tuve otras cosas haciendo, pero no dio resultado, entonces me agarré a ver por el lado del café, que pues acá donde nosotros lo cultivamos y todo eso, y la idea es sacar el café 100% natural, que eso es lo que le estoy haciendo. Bueno, a dónde quiero llegar, quiero que todo el mundo lo conozca, el café, porque como le digo es muy natural y todo eso, y que llegar yo, pues sacar a mis hijos adelante, y a pesar de todo lo que me pasó en el accidente y como estoy, pero sacar mis hijos adelante, porque es muy duro, y el café pues, como les digo es algo muy natural, me pareció que nosotros acá lo cultivamos como tal, entonces pues de ahí es donde me gustó, me gustó la idea del café y a nosotros nos gusta mucho tomar mucho café también acá, entonces ya se metió la idea ahí con el café, claro, en esas pues les invito a todos los que me están mirando y todo eso, Timbío, Popayán, Cali, como les digo es un café muy natural, tanto el café es natural y todo, como la bolsa también, la bolsa es muy natural de la bolsa de cierre hermético, con válvula y todo, esa bolsa le puede durar el café hasta 5 años y no se va, el aroma es natural. Claro, si me piden, a la donde me piden, yo hago el domicilio en Timbío, Popayán, en Cali, yo busco la manera como hago llegar el café, claro, el café, el número, perdón, es 320-746-9485, que ese está en la bolsa de café, en el WhatsApp.